qué tal muy buenos días bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo domingo 30 de junio último día de mes 7 39 de la mañana hace unos 17 grados enseguida subirán como es muy temprano enseguida subirán a 18 19 grados y tenemos una humedad del 60 70 por ciento de humedad así que nada vamos a ver qué nos depara el entrenamiento de hoy pero antes de deciros nada quiero que veáis esto que me ha pasado con las zapatillas de atom dentro vídeo bueno vamos a ver cómo cuento esto sin que nadie se sienta ofendido ya sabéis que normalmente a mí cuando me dan unas zapatillas me gusta probarlas mostrar testarlas y llegar hasta el final y dar mi humilde punto de vista ayer os dije que estoy probando estas atom y me rozaba por debajo del tobillo vale entonces yo que hice corte un poco de collar y vale para seguir probando la simplemente porque es que la pieza cita de esta calle aquí esa pieza de plástico se me clava el talón he estado hablando con cinco personas más que tienen este modelo de zapatillas y tan solo una le ha pasado lo mismo que a mí corriendo no no lo nota porque como vas más de puntillas no notas que te roza el talón pero andando o parado o ritmos más lentos sí que lo notas pero tan solo una me ha dicho que le pasaba lo mismo y luego cuando acabé de entrenar bueno pues yo tuve este desgaste en el calcetín y no le di importancia porque dije bueno no sé será un pequeño roce que tiene la zapatilla pero hoy cuando he ido a hacer las series ha empezado a a rozarme y hacerme daño en los dedos entonces he visto que este calcetín me estaba desgastando por aquí y desgastando por aquí y haciéndome heridía pues entonces ahí vemos y ahí que tengo un poco de rojez también entonces al kilómetro tres pues he tenido que decidir volver a casa y cambiarme zapatillas porque al final me estaba haciendo bastante daño y no he podido continuar mi entrenamiento con ellas así que voy a tener que descartar este modelo porque ya os digo entre que me hacía daño en el talón he tenido que cortar eso para poder testarla con las series y decir bueno vamos a probarlas y a ver qué tal funciona la zapatilla y luego me ha estado haciendo daño en la zona de los dedos entonces no he podido continuar testando la zapatilla lo siento mucho si puede no sé sentar mal tal ya sabéis que me gusta contarlo y ya está bueno una vez que habéis visto el clip que os he puesto ese clip está subido en redes sociales bueno y me gustaría dar una mini explicación un poquito más detallada voy a ver qué opináis vosotros y seguir grabando lo que yo ayer empecé a grabar porque yo ayer empecé a grabar un vídeo pero bueno como tuve que ir a cambiarme de zapatillas a casa al final deje la cámara y deje todo y me concentré en hacer mi entrenamiento de calidad ayer hice el segundo entrenamiento de calidad de la semana que consistió en hacer cinco kilómetros de calentamiento cinco series de 1.600 metros al ritmo de umbral el objetivo entre 402 405 salieron todas muy bien a pesar de que hacía viento en algunos tramos pero bueno el entreno la verdad que me salió bien y dos kilómetros luego de enfriamiento y bueno pues el entreno ninguna pega o entrenamiento de calidad más el entrenamiento a ritmo de umbral el que tocaba esta semana ya sabéis que en este bloque estamos trabajando la velocidad y hacemos un entrenamiento de calidad de velocidad y un entrenamiento de umbral el umbral siempre vamos a tocar todas las semanas vamos a meter mínimo un entrenamiento de umbral entonces en el día de hoy que es domingo rodaje largo pero un rodaje largo suave vale más bien tirando a recovery aunque si las piernas en cuanto empiecen a oxigenar pues se encuentran bien pues podríamos llegar a tocar ritmos de suave 450 de línea roja vale bueno vamos a poner esto en pantalla y nos vamos vamos 20 kilómetros por delante voy a hacer digamos como en línea recta 10 y 10 y hoy me llevo todo encima llevo dos bidones aquí delante uno con isotónico otro con agua y otro bidón que llevo en el cinturón ese con agua también y dos geles entonces bueno la estrategia de alimentación es primera media hora isotónico segunda media hora agua y gel tercera media hora isotónico cuarta media hora si llegamos agua y gel en teoría con dos bidones sobran pero yo soy de beber ya me conocéis o me vais conociendo soy de beber bastante agua y sobre todo en la segunda hora siempre de entreno me bebo más de medio litro que no es nada malo porque ahora sale uno de casa sale con sale descansado sale con la tripa llena bueno llena entre comillas sale hidratado digamos y no le apetece beber tanta agua pero luego cuando ya empieza el motor a requerir energía ya sí que sí nos pide beber más bueno hace tiempo se me pone en contacto conmigo y con mucha gente los que tenéis instagram seguro que últimamente estén más estáis viendo más vídeos de la marca atom y es porque bueno han hecho una campaña de publicidad dando zapatillas a a corredores y corredoras como un servidor para que las probemos y hablemos de ellas no hace unos meses o un mes por ahí estuve probando las de las de montaña las terra 2 donde no tengo nada que decir negativo ya sabéis que le bueno quien me conoce sabe que voy a decir lo bueno lo malo incluso si he dicho una cosa y me equivocado también hago vídeos diciendo oye que me equivocado pido perdón vale eso siempre y que si alguna zapatilla a mí personalmente me ha ido mal pues lo digo y no tiene nada más que hacer que meterse en mi canal de youtube ir a la sección de sobre todo zapatillas de trail running y echar un vistacito porque yo soy un un tuerce botas con las zapatillas de trail y normalmente las hundo de por dentro del talón las suelo hundir y me duran muy poco pues ya puede llamarse la zapatilla como se llame así que si me ha pasado lo he dicho al igual que con la satón dije que después de 100 kilómetros de esas zapatillas no las he hundido y que probablemente sea una zapatilla que aguante bastante la zapatilla duradera bueno le gusta mi contenido esto todo en contacto con la agencia esta vale no con no con la marca en directo de hablando con ellos vale esto tiene que quedar claro me mandan las de asfalto el que zapatilla quiero de asfalto y pues la de competición de placa de carbono bueno me la mandan y otro día pues ya de hecho tengo tengo primero un vídeo review grabado que no lo he editado ni lo tengo subido que no creo que lo suba porque ya después de esto no creo que guste bueno ahí en ese vídeo sólo hablo de las características principales que tiene la zapatilla y que en su página web la marca pone y yo doy un punto de vista pero qué pasa que el otro día me las pongo para hacer los 10 kilómetros suaves lo tenéis grabado en el vídeo del jueves lo del viernes y cuando me las pongo para andar me hace daño en la zona del talón y se me viene a la cabeza un vídeo de pedro moya palabra de runner si lo conocéis un gran comunicador tiene un excelente canal de youtube y de instagram de redes sociales donde habla mucho de material y me recordó un vídeo que tiene de cortando el un poco el arco el collarín de una new balance porque le pasaba lo mismo le le rozaba el talón y le molestaba y como al final nos dan zapatillas para probar no sólo para hablar bien de ella que quien piense que es así creo que se equivoca y los comunicadores que hagan eso creo que se equivocan porque no están siendo sinceros con ellos mismos al día siguiente ayer sábado digo bueno ya arreglado del collar y le metí un buen tajo en una pieza de plástico que tiene con un collarín un poco elevado para mi pie ojo para mi pie pues me hacía daño y lo corté solucionado ese problema observo el viernes que los calcetines en la zona de delante están súper desgastados como si hubieran rozado mucho pero no le di mucha importancia y bueno que hice ayer ayer cuando me las puse hice una foto para ver... digo bueno es que no sé si eran los calcetines que ya estaban así pero ayer hice una foto antes de salir a entrenar pero bueno ya me di cuenta de que cuando empecé a correr me rozaba de de la zona de los dedos parte alta como sale en el vídeo y hice tres kilómetros me vine a casa grabé el vídeo bueno miento cambié zapatillas hice el entrenamiento y luego grabé el vídeo que está subido en redes sociales y bueno esa es un poquito mi excusa o llamarlo como queráis a la hora de de por qué lo he subido uno porque bueno no voy a... de momento también tengo que decirlo que nadie me ha dicho que no suba nada sí que me han dicho que no lo tenía que haber subido y lo tenía que haber mandado a la marca a la agencia y la agencia haber hablado con la marca para haber tomado una solución pero ya os digo yo cuál hubiera sido la solución mandarme otras o no y aquí no ha pasado nada y creo que no es así creo que si ese fallo hay que saberlo ese fallo bueno fallo que pasa porque no soy el único lo que pasa que nadie no lo van a estar diciendo todo el mundo pero bueno para mí las culpas yo de cinco personas con las que he hablado que tienen esta zapatilla a una al menos lo del talón le pasa o sea lo del talón del tubillo le pasa y yo qué sé y ya está bueno me enrollo más que esto no pasa nada vale sé que son cosas que no van a gustar pero yo me rijo por mis principios y mis principios dicen que esto se dice al igual que si digo que que este cinturón me gusta que esta camiseta me gusta que esta mochila me gusta que tuve una mochila ar max y no me gusta y lo dije que he tenido merrell y a los 50 kilómetros la reventé y lo dije pero yo no hago daño o sea no tengo esa potencia de comunicación de hacer daño a una marca no van a bajar las marcas las ventas y ese tipo de cosas eso es el que hay bueno vamos con el entrenito de hoy vamos a correr suave y ahora quiero hablaros un poco de lo que veníamos hablando de él el otro día el entrenamiento de series y tal de la edad que he recibido así comentarios muy chulos y bueno me gustaría tratarlos un poco el vídeo la soledad del corredor de fondo bendita soledad como os gusta correr más solos acompañados yo soy de más solo pero ahora mismo si fuéramos un grupito tampoco pasaría nada bueno pues siguiendo un poco el hilo del vídeo del viernes los comentarios así un poco que habéis ido dejando oscar comentaba que que hay mucho todavía por hacer y que ve que puedo mejorar todavía bastante mis marcas de 10 21 y 42 yo a día de hoy y siendo sincero veo que sí veo que se puede mejorar este año 45 años y bueno pues yo me siento como uno de 30 30 y algo o sea nuevo no pienso mi cabeza no piensa y la vuestra tampoco pero no piensa en plan que tengo 50 años y para qué voy a hacer entrenos de estos para mejorar y tal pero bueno como decíamos en el vídeo no tiene que ser la edad el que diga qué o sea no por tener x años no puedes hacer ciertas cosas no sea al revés que sea porque no puedes directamente no por la edad porque por la edad como dijimos hay gente bastante mayor que yo haciendo logros muy importantes y si echáis un vistazo en los comentarios del vídeo del viernes os daréis cuenta entonces sí yo creo que sí en plan ser obsesivo no ya veis que obsesivo no si tener siempre un objetivos objetivos palpables es decir estamos tenemos un estado de forma entrenamos sobre ese estado de forma y luego ya las competiciones estas que queremos correr veremos a ver qué sucede qué sucede como te las tomas y luego pues eso como decíamos no siempre se puede correr todos los meses un 10k una media maratón al ritmo de tu mejor marca personal habrá días que estés 10 segundos por encima más lentos o 15 otro día se esté bien pero bueno el tiempo dirá lo que tenga que decir aquí lo único que nos interesa es entrenar pasarlo bien en estos entrenos disfrutar de ellos llegar a casa estar con tu familia disfrutar de amigos la familia de hijos de la vida en general y esto pues es nuestro hobby nuestro deporte que no lo llevamos un poquito más en serio porque nos gusta entrenar y hacer las cosas bien bueno pues eso es cosa de eso es cosa de cada uno nos gusta ser un poco más competitivos ser objetivos con con las marcas y eso bueno no hay nada de malo bendita locura bendita locura con mis compañeros verdad mirar este comentario de juan juan empieza a correr con 42 años 95 kilos de peso nunca había corrido 13 años después es decir ahora tiene 55 años pesa 63 kilos y hace un mes ha corrido un 10k en 36 y poquito que grande juan que grande que grande y así si veis los comentarios del viernes no te vas a motivar claro que sí hay leches hay que motivarse cruce de camino que no venga un tractor a lo loco como no te vas a motivar kilómetros y kilómetros de viñas y kilómetros y kilómetros de camino te puedes recorrer españa entera por los caminos otros tienen senderos y pistas forestales y nosotros tenemos caminos la llanura ya no todo ya no desde aquí prácticamente desde esta zona nuestra para allá habrá como no se albacete cuánto estará a 100 150 160 kilómetros por ahí en coche pues es todo llano todo 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 llano y un último comentario que también me hace mucha ilusión me hace muy feliz es rafa que dice que con 53 años ha recuperado la ilusión por correr gracias a mis vídeos yo le comparto la misma la misma ilusión por por grabar vídeos sobre todo por mantenerme activo dentro de lo que yo puedo grabar porque al final es grabar mientras entreno porque luego nuestro negocio prácticamente nos tiene absorbidos todas las demás horas del día y las que no bueno las disfrutamos con la familia evidentemente así que bueno simplemente pues muchas gracias a todos a los del canal redes sociales los que escucháis el vídeo en formato podcast que cada vez sois más es una cosa que me cuesta poco la verdad es sacar el audio colgarlo y ya está y así bueno hay gente que puede seguir puede seguir un poquito todo esto tenemos el tiempo justo y lo aprovechamos para salir a entrenar y te puedes poner un un episodio de podcast y me vais escuchando ahí mientras corréis ahí mientras vais ahí al ping 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 me estáis escuchando es curioso la verdad es curioso bueno pues a mí me me alegra mucho también esto y me hace ilusión también de leeros y luego las carreras puedes poner los caras charlar ese ratinín que podamos me gusta me gusta la verdad que no te dé vergüenza pararme que más vergonzoso soy yo así que a ver qué tal que te sigo y qué tal cómo te llamas ahí hablamos un poquito ritmo medio de 515 513 510 lo que está pidiendo las piernas no pide más pues nada son entrenamientos para acumular volumen este volumen nos va a hacer nos va a hacer fuertes así que no forcéis el ritmo es un rodaje dentro de tu rodaje suave si pide ir aquí pues aquí otra cosa que pida ir más rápido y digamos quieto quieto voy a hacer casi 10 km ya bueno ahora cuando pite os lo digo media vuelta kilómetro 10 en 5 0 9 10 kilómetros en 52 minutos ahora a deshacer el recorrido y llevo en esta hora llevo medio bidón disotónico en el minuto 30 me he tomado un gel y ya voy bebiendo agua y ahora durante la siguiente media hora de la en cuanto hagamos una hora hora y media sigo bebiendo isotónico y cuando llevemos una hora y media me tomo el otro gel esta es mi estrategia siempre en competición vale en media maratón como tardo supuestamente una hora 25 26 27 24 solo llevo el isotónico y un gel de emergencia en caso de pájara o de o de que yo vea que me falta algo pero bueno con el medio litro de isotónico y si pillo agua de los avitallamientos es suficiente pero cuando hago maratón es es llevar un bidón de isotónico en el cinturón e ir alternando media hora y voy bebiendo isotónico en el minuto 30 me tomo un gel cuando coincida con un avituallamiento cosas así si no es en el 30 en el 45 o en el 42 donde a ti te coincida el avituallamiento si no puedo llevar o sea no me pueden dar bidones en mitad de la carrera en mitad de un maratón llevo el isotónico como hicimos en en Oporto lo llevo más concentrado llevo más cantidad de hidrato lo que hago es darle un sorbo y beber de los avituallamientos pero aparte de llevar el isotónico yo bebo líquido es muy importante que en tu estómago haya agua para que ese carbohidrato se asimile si no empieza a cerrarse el estómago porque necesita más cantidad de agua y en días de hoy pues un poco más de sales lo que he hecho es añadir a los dos bidones de agua dos pastillas de sales que serían unos 400 miligramos de sodio extra más el sodio que aporta el isotónico más otra pastillita de sal que le añado vámonos venga pues ya vamos a terminar ya estoy de vuelta bueno bueno ya estoy listo eh para el domingo una hora cuarenta y dos veinte kilómetros cinco cero ocho cinco cero ocho cinco cero ocho la segunda mitad un pelín más rápido y va todo esto isotónico vacío el de el del pantalón vacío y me queda un poquito delante me queda un poquito menos de medio bidón he tenido que parar a mear dos veces eso es bueno no? mear orinar bueno pues que voy a decir pues semana uno de dieciocho terminada bloque de velocidad setenta y dos kilómetros total esta semana la semana que viene no sé si son setenta y cuatro o setenta y seis no recuerdo bien creo que son creo que son setenta y cuatro y luego setenta y seis y así ir subiendo progresivamente hasta el máximo el cien por cien como dijimos en el vídeo de la preparación del cien por ciento ochenta ochenta kilómetros creo que es lo máximo que vamos a hacer si asimilamos bien eso tenemos que ir viéndolo también a lo largo de las semanas si el cuerpo nos pide descansar más pues descansamos más si lo asimilamos bien pues metemos ochenta si no pues metemos menos y hasta no hay que forzar porque porque el plan diga que hay que hacer equis kilómetros y luego tú no puedas asimilarlos bien es muy importante también ese aspecto de asimilar bien pues nada pues seguimos la semana que mañana lunes yo hago mi entreno de fuerza ya sabéis que es un entreno de fuerza tengo el canal ponéis entrenamiento de fuerza alberto morcus lo tengo ahí explicado vale al estilo pongo comillas luis del águila luis del águila al estilo luis del águila alberto morcus digamos que es las motos aquellos viejos tiempos que iban moto no tardaremos en comprar una moto también pues nada compañeros compañeras hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así os agradecería que me dejarais un like camiseta aloja ya sí que la vamos a meter en temperaturas de verano hemos pasado un mes de junio bien hemos podido pasar bien el calor y ahora sí que viene lo bueno viene la juerga aportaciones ya sabéis que tenéis enlaces de afiliados en la descripción en el primer comentario pásatelo bien disfruta sé feliz nos vemos en el próximo vídeo un saludo chao